Los constantes reclamos y lo traumático que es circular por esta cuadra los reclamos que recibimos de los vecinos, de personas que concurren al hospital por X motivos, los empleados del hospital, fueron quienes nos hicieron llegar a esta inquietud dado, como les digo, lo traumático y lo problemático, lo peligroso que es circular en esa cuadra, en ese sector, por la calle República del Líbano entre Dorrego y Pellegrini o sea, el sector de emergencias del hospital zonal. Señora Presidente, lo que se solicita es que el estacionamiento sea único del lado oeste o sea, del lado de los frentistas, del lado de los vecinos del hospital sobre la calle República del Líbano para así poder descongestionar y evitar posibles accidentes en ese sector de la ciudad. Por lo tanto, señora Presidenta, es que solicito su tratamiento sobre tablas y su posteriorización. Muchas gracias.